Hola, ¿cómo estáis? Bienvenidos un sábado más aquí al canal. Hoy os voy a hablar acerca de una mascarilla de la marca Nutrapel, es una marca mexicana, 100% mexicana. Y bueno, primero os voy a dar la explicación de qué es lo que la marca como tal explica y después os voy a dar mi reseña, o sea, mi experiencia con el producto, lógicamente. Entonces, suscríbete al canal si eres nuevo o nueva, si te gusta el vídeo pues te invito a que me regales un dedito arriba, déjame un comentario si conoces la marca, si la has probado, cuál es tu experiencia, todas esas cosas. Te dejo con el vídeo, espero que te guste. Bueno, mirad, la mascarilla esta está de aquí, ahí está la marca Nutrapel, es un bote bastante grande considerando que el precio está muy sexy diría yo. Tiene 360 gramos que en onzas, aquí lo dice, son 12 onzas punto 6, o sea, está abundante la cosa. Es, la mascarilla os la voy a enseñar por dentro, es blanca completamente. Una cosa que me gusta es que es bastante densa, o sea, no densa, sino, ¿cómo se diría? Como pastosa. Tiene otro nombre, pero se me ha ido, no me acuerdo. Bueno, tiene un olor, ay que rico huele, es que no sé si es a uvas, es a una fruta pero no sé qué fruta es. Bueno, esta mascarilla es una mascarilla para proteger tu tinte de que no se deslave, o sea, es una mascarilla del color. Entonces, ¿qué es lo que dice la marca de este producto? La marca dice que este producto repara, que este producto, producto, perdón, fortalece y deja tu cabello sedoso. Y también que contiene protector solar. ¿Vale? Entonces, yo tengo que decir que una mascarilla del color nunca va a reparar porque no están pensadas para eso. Las mascarillas del color, la función de una mascarilla del color es hidratar para que ese color no se deslave tan rápido. Es decir, un protector del color. Nada más. Nada más. Sencillamente, nada más. Ahora, bueno, primero os voy a decir el precio. El precio mexicano de este producto son 86 pesos, que al cambio serían como unos 300 euros, en euros serían como 380 euros, 370 euros, 370 no, 3 euros con 70 céntimos o 3 con 80, más o menos. Y en dólares, pues unos 3 dólares con 50, 3 dólares con 40, más o menos, no. Sí, como 3 dólares con 40, porque son como 3 euros con 80, por ahí más o menos. Más o menos, ¿eh? Un aproximado. Igual es un poquito menos. Puede ser. Si yo me estoy confundiendo con los cambios, puede ser, ¿eh? Yo os voy a explicar mi experiencia y cómo yo me la he aplicado y si me ha gustado y después le voy a dar la puntuación y si os la recomiendo o no. ¿Vale? Bueno, yo cómo me la he aplicado. Yo me lavé el cabello ayer, me puse la mascarilla, me sequé el cabello con el secador y me hice una cola y me fui a trabajar. Me la dejé todo el día, todo el día, ¿vale? Esta mañana me he vuelto a lavar el cabello y me la he aplicado como si fuera acondicionador, ¿vale? De medios a puntas y he peinado. Ya después me he secado el cabello. La verdad, ¿cómo he sentido el cabello? Yo he sentido que mi cabello absorbía completamente todo el producto. El cabello se sentía delicioso. Esa es la verdad. Se sentía delicioso. ¿Qué he visto yo del producto, de lo que ellos dicen o que promete el producto? Es verdad que el cabello se siente sedoso y muy brillante. Eso sí es verdad y con mucho movimiento. Mirad, chicas, mucho movimiento. No sé si lo veis. Luego, ¿me ha gustado? Sí. Sí, sí me ha gustado. ¿Me la volvería a poner? Sí. ¿La recomiendo? Sí. Este producto contiene dimeticona, contiene ceramidas y contiene alcohol y contiene agua. La mayoría de los productos de todos contienen alcohol, contienen agua y o alguna ceramida. Este producto, la dimeticona la tiene en el número 7 u 8. Es que está muy pequeña, mirad, están muy pequeñas letras y ya a mi vista pues la edad no perdona, no perdona. Entonces, está como en el puesto número 6 u 8, perdón, 7 u 8. Entonces, ¿eso qué significa? Que no contiene tanta cantidad de dimeticona y se siente porque he utilizado, por ejemplo, los productos de Necane, creo que están como en el tercero o cuarto puesto de sus ingredientes y ahí sí se siente la dimeticona. También contiene mucha agua, cosa que este producto no. ¿Me ha gustado? Vuelvo a repetir que sí, sí me ha gustado. Una cosa que no me ha gustado a la hora de secarme el cabello, en diferencia con productos, pues por ejemplo de Davines o de Vela o así, es que ya una vez que tú te lo secas, sí se siente un poquito el cabello seco, o sea, como que no tan hidratado, he de decir, ¿vale? Pero claro, yo te digo a ti que es que por 3 euros, o sea, Dios, si es que antes de ir y comprarte un producto del súper, pues mejor comprarte este, esa es la verdad. ¿Cuál es mi puntuación? Del 0 al 10, yo le voy a dar un 8 y medio. Porque la verdad sí me ha gustado mucho, es buen producto, obviamente no lo voy a vender en el salón porque mis clientas no están acostumbradas a eso, pero a mí no me va a importar seguir poniéndomelo porque me ha gustado mucho. Lo único, o sea, de lo que la marca promete, todo lo cumple menos que fortalece el cabello. No lo fortalece porque pues no es un producto para eso, cabe destacar. Pero por lo demás, un 8.5, 8.9 tirando ya para el 9, porque la verdad es que el producto me ha encantado. Así que si tú vives en México y buscas una mascarilla económica por menos de 100 pesos, esta es tu mascarilla, cómprala con confianza que te vas a acordar de mí, te va a ir bien. Ahora, vuelvo a lo que digo siempre, no esperes tener un resultado como si te estuvieras comprando una mascarilla de 500 pesos o de 600 o de 800 pesos porque no vas a tener el mismo resultado, ¿vale? Pero como el intermedio entre el súper y lo caro, está perfecto. Lo recomiendo al mil. Así que muchas gracias Nutrapel por tener estos productos tan buenos, me han encantado. Así que bueno, pues nada, espero que te haya gustado el vídeo. Si es así, pues ahí me lo dejas saber en los comentarios y pues nada, que nos vemos la próxima semana. Bye. Chau.